Bueno, en realidad, más que cambio, son los primeros tres proyectos que ha mandado el Intendente a consideración del Consejo Deliberante. Como primer temario de la primera sesión fue el tratamiento del organigrama municipal. Y ahora está el Consejo constituido en comisión para tratar estos tres proyectos que consisten en crear una unidad de control interno de la gestión municipal. Por un lado, que sirve para evaluar fundamentalmente la gestión, para que anualmente cuando el Intendente manda el presupuesto, que es lo que se estima llevar adelante en cada uno de los ejercicios, después tenga una especie de sindicatura que pueda ir evaluando paso por paso cómo se van cumpliendo con los pasos preestablecidos. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos evaluando un proyecto de ordenanza que anunció el Intendente de crear el Consejo Municipal para la Prevención de las Adicciones y el Uso Indebido de Sustancias Psicoactivas. Ese es el nombre. Que fundamentalmente pasa por la prevención para analizar y estudiar distintas políticas a llevar a cabo para que pueda sugerir políticas al Departamento Ejecutivo para este flagelo que tenemos no solo los villamarienses, sino los cordobeses, los argentinos y el mundo entero, que la verdad que pone en riesgo fundamentalmente a los jóvenes y a los sectores más vulnerables, que es la drogadicción y el alcohol. Y en un tercer término, el otro proyecto que estamos también analizando es una nueva forma de comunicarse el municipio con los vecinos, interrelacionándose con nuevos sistemas y con la nueva tecnología que nos permite internet y distintos programas en ese sentido. El gobierno abierto. El gobierno abierto. Donde no solo el municipio informe, sino también donde los ciudadanos, los vecinos puedan sugerir, pedir consultas, pedir información y allí se establece en este proyecto de ordenanza toda la información que debe ser conocida y definida en este caso conceptualmente como información pública.